¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo un nuevo mazo. Se trata nada más y nada menos que de un Lockbait Spam o Lockbait Dua Lane. Así es como he decidido llamarlo por las cartas con las cuales contamos. Y es que es una combinación de reclutas reales con Barril de Duendes y Espejo, lo cual te permite presionar por ambos laterales y en ciertas situaciones podrías incluso tirar. Reclutas reales precisamente para proteger a los Duendes y tirar Barril por el lateral derecho y con el Espejo duplicarlo por el lateral izquierdo. Esto te permitiría presionar de mejor manera las torres de tus oponentes y si no cuenta con doble o triple hechizo, le será muy difícil defender ambos ataques. Pero bueno chicos, ya saben que no me gusta hacerles mucho spoiler, únicamente quiero comentarles que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, recuerden que me pueden apoyar utilizando el código Shelby en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, están apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y aquí tenemos el mazo que les traigo en esta ocasión. Como pueden ver, se compone de reclutas reales, cañón con ruedas, barril de duendes, espejo, llevamos también la bruja madre, el duende lanzadardos, la bola de nieve y por último los esqueletos. 3.3 es el coste medio delixir de esta estrategia y este mazo me lo encontré en la página de Royal Api. Me pareció una mecánica bastante interesante y a la hora de utilizarlo debo decir que los resultados fueron bastante positivos. Hasta ahorita voy, si no me equivoco, con 6 victorias y solamente 2 derrotas. Y es que es un mazo espectacular, es bestial. Se trata básicamente de un lockbait, pero con un muro de contención en la defensa. Estoy hablando, por supuesto, de los reclutas reales en conjunto con el cañón con ruedas. Y es que estas dos cartas nos ayudarán a defender ataques terrestres de una manera relativamente sencilla. Hoy en día lo que abunda en ladder son mazos con peca, megacaballero, montacarnero, golem, etcétera, etcétera, etcétera. Son mazos en su mayoría terrestres. Pocas veces me he enfrentado, por lo menos en lo que va de la temporada, a mazos con sabueso de lava o ciclo rápido de globo. Que debo decir, tampoco es que sufra tanto, porque hombre, contamos con duende lanzadardos, bruja madre y por supuesto un espejo que nos ayudaría a duplicar alguna de estas cartas antes mencionadas precisamente para defender de mejor manera los ataques terrestres. Pero como les comento y repito, la especialidad de este mazo es defender ataques terrestres. Obviamente, al tener tantas unidades pequeñitas, esto favorece doble presión. Un dual lane push. Podríamos atacar con tres reclutas reales de un lado, tres del otro y ver precisamente cómo es que reacciona nuestro oponente. En base a eso, podríamos tirar el barril de duendes por la línea que más nos convenga o simplemente asistir con duende lanzadardos, con bruja madre o bien con el cañón con ruedas. En verdad, la mecánica es bastante simple. No tienes que pensar tanto como para poder conseguir buenas victorias. Y es por ello que quería compartirles esta magnífica estrategia. Ahora, si les parece bien, vamos a jugar algunas cuantas partidas en ladder, únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta en contra de otro tipo de estrategias. Comenzamos de primera mano con Michel del clan Flying Whales. Perfecto, pues de momento me golpea levemente la torre de la izquierda, únicamente con ese barril de duendes. Entonces, de momento, vamos tranquilitos, vamos relajados. Espero que no me mate al duende lanzadardos porque si no, me voy a poner a llorar. Me pongo a llorar, se los juro. Ahí está, vamos al ataque. Bueno, bien, 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 bien. Acá tenemos bruja madre. Así que, en principio, podríamos generar uno que otro puerquillo. Qué bien podría servir para meter un poco de chip damage en la torre de la izquierda de nuestro oponente. Ahora, por acá necesitaría, yo creo que un cañón con ruedas sería... ¡Oh! No me lo puedo creer, qué bien me salió, chicos, qué bien me salió. Qué bien me salió. Excelente. Bestial, brutal, espectacular. Ahora, si no me equivoco, tengo posibilidad de contra, pero... Es que no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que, de momento, aguantamos aquí. Y tengo ya la bola de nieve preparada por si es que el tipo tira ejército de esqueletos. Ahí está, excelente, muy bien. Un poquito mal tirada, la verdad. Hay que decir las cosas como son. Un poquito mal tirada, pero vamos a ver si nos podemos activar la torre del rey. Que creo que sí. Y efectivamente, esqueletos tirados en el momento justo y en el lugar indicado. Vámonos, Ricky. Vámonos con todo. Vámonos, Recio, con el barril de duendes a la torre de la izquierda. El tipo lo contrarresta de una manera relativamente sencilla. Y defendemos aquí con los reclutas reales. A esto es a lo que voy con lo que les comenté hace unos instantes. Y es que es un muro de contención. Estas cartas, estas unidades, los reclutas. Te pueden ayudar para armar contraataques espectaculares en el momento más oportuno. Ahora, si no me equivoco, este tipo se ha dado por vencido. Y es que yo creo que, bueno, yo también me daría por vencido, sinceramente. Porque este es un mazo espectacular. Es un mazo bastante molesto también, hay que decirlo. Sí, es muy molesto. Y con ayuda del espejo, puedes duplicar la carta que te haga falta en el momento más oportuno. Debo decir que aquí, como tal, no tuve oportunidad de ello. Yo, precisamente, porque el tipo estaba jugando un poco más agresivo. Entonces, si hubiese sido el... Además de que no me hizo falta. Debo reconocer también que no me hizo falta. Pude haber duplicado el barril de duendes el segundo que le tiré a la torre. Pero decidí ahorrar el Ixil. El espejo es un arma de doble filo. El espejo lo tienes que utilizar sí o sí cuando sepas que vas en ventaja. Cuando tu rival, por ejemplo, te está molestando quizás con doble hechizo a tus barriles. Si sabes que ya gastó las flechas, por ejemplo, en el duende lanzadardos. Y posterior a ello, gasta el tronco en el primer barril. Ahí es donde te convendría bastante tirarle el segundo barril duplicado con el espejo. Ya que la probabilidad de que conecte es muy, muy alta. O podrías incluso forzarlo a que gaste alguna carta que podría servirle, evidentemente, para otro tipo de ataques. Pero bueno, chicos. Primera victoria del día. Si les parece bien, vamos a pasar con el segundo rival. Y entre rival, cracks, nos toca ahora en contra de... Pleasant Mujica del clan Villa de la Morte. Perfecto. Pues de momento defendemos fácilmente este montapuercos. Únicamente nos comemos un solo golpe. Ahora va a pasar este el puente. Así que aquí podemos atacar. Ahí está. Gasta el tronco. Entonces aquí sí o sí tengo que gastar el espejo. Precisamente porque el tipo estaba un poquito gastado. Entonces no me salió tan mal porque por lo menos lo obligué a que gastase algo adicional. Ahora por acá necesito tirarlo de una muy buena manera. Precisamente para evitar que me golpee el segundo. Y de igual forma para retroceder a ese Mega Esbirro. Bien, ahí golpeamos. Excelente. Aquí esto sinceramente no sé qué hacer. Yo creo que aquí unos reclutas. Únicamente para meterle presión por ambos laterales. Bien, ya tenemos el espejo. Va a tirar el tronco en breves. Ah, mira, qué buen tronco. Qué buen tronco, eh, bro. Qué buena, qué buena. Ahí golpeamos ligeramente. Bien, ahora me conviene un poquito más atacar por la línea de la izquierda. Sin embargo, no sé si sea del todo viable. A ver, gastó también esqueletos. Entonces miren, vamos a hacer esto. Es un mazo extraño de montapuercos. Por lo menos no lo había visto hasta el momento. Entonces voy a dejar ese cañón. Yo creo que lo voy a sacrificar. Y después veo qué tal reacciona el tipo. Ahora sería un buen momento para tirar reclutas reales. Pero necesito primero aniquilar a la Valkiria para que no se vayan a cargar a mi Duende Lanzadardos. Ahí está. Bien. Y ahora tenemos el espejo, eh. Atentos, atentos porque hay espejo. Hay espejo en rotación. Y aquí podríamos conectar de una muy buena manera. Mira nada más, mira nada más. Qué chulada, qué chulada de ataque, chicos. Qué chulada de ataque. No me lo puedo creer. Esto es torre, 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 torre. Vámonos. Venga para que se entretenga, desgraciado. Y luego, adicional a ello, también logramos exterminar a la princesa. Espérate, espérate, espérate. Uy, es que el monta lo empujó. El monta empujó a la Valkiria. Y también... Uf. Sí, sí, sí. El monta empujó a la Valkiria. Ahí me jodió, eh. Ahí me jodió. A ver, aguantamos. ¿Tiene el tronco ya? Sí, efectivamente, lo tiene. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Reclutas reales desde la parte de atrás. Bien, tiene que gastar el rayo sí o sí. Aunque, espérate. Espérate. Uf. 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 Y recontra uf, eh. A ver, por acá le voy a tirar aquí el cañón, yo creo. Sería lo mejor, lo más viable. Y nos vamos con Barril y Espejo. ¿Qué les parece? Efectivamente, no puede faltar. Barril y Espejo. Conectamos de manera exitosa, de manera catastrófica en su torre. Y esto es partida. Vámonos. Qué buena victoria acabo de sacar, eh. Yo sé que no estamos aquí para recomendar cosas a nuestros oponentes, pero igual, si alguien se anima a utilizar un mazo con montapuercos, yo les recomiendo la Tripecta. No utilicen la Princesa en lugar de Mosquetera, porque, sinceramente, el grado de efectividad baja considerablemente. La Mosquetera le da un poquito más de solidez, tanto en la defensa como también en el ataque. Pero bueno, 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 chicos. Sacamos ya dos victorias consecutivas el día de hoy. Pero bueno, bueno, chicos. Sacamos dos victorias consecutivas. Si les parece bien, vamos a cerrar este video con broche de oro, como debe de ser, con tres victorias. Así que, vamos a darle. Aquí lo tenemos, Cracks. Tercer rival del día. Nos toca en contra de Wilsar64. Excelente. Pues de momento comenzamos con... Qué buenas flechas, ¿eh? Qué buenas flechas, pero igual va a generar algunos cuantos puerquillos que pueden ser de utilidad para hacer un pequeño contraataque. Ahora voy a ver si podemos veitearle algo. Ah, mira, viene con P.E.K.A. Excelente. Formidable. Formidable. Ese P.E.K.A. Me lo voy a carbonizar en un 2x3 con ayuda de mis reclutas. Así que... Esperamos un poquito. Aquí lo tenemos. Vientos. Vientos. Creo que se carga dos reclutas, así que me quedarían dos y dos prácticamente. Aquí. Bien. No estuvo tan bien esa bola de nieve. Lo que yo quería era hacerlo retroceder levemente. Va a tener más probabilidades de conectar. Pero bueno, vamos acá con esto. Bueno, bien. Gastó las flechas ya en... En su ataque. Entonces me da a mí que... Tenemos muchas probabilidades de conectar acá con éxito. El duende lanzadarros va a pasar como cuchillo en mantequilla, ¿eh? Uy, terremoto defensivo, mi hermano. No creo que te sirva tanto. Y mire ese duende lanzadarros al 14. Es una auténtica locura. Una auténtica joya. Vámonos con el espejo. A ver si podemos tumbarle la torre de una vez por todas. Porque me está molestando muchísimo que este tipo tenga tantos argumentos defensivos para mi mazo. Ahora viene nuevamente con peca. Esta vez por el lateral izquierdo. Así que preparamos la defensa. El muro de contención, como ya les había comentado. Muro de contención. Reclutas desde la parte de atrás. Y preparamos también el cañón con ruedas. Únicamente para complementar. Nada más. Por acá unos esqueletillos. Nada más para distraer. Un poquito más a este desgraciado. Y creo que le va a pegar al cañón con ruedas. No. Uy. Si me hubiese querido activar la torre así. Se los juro que yo creo que no me sale. Yo creo que no me sale. Bien. Nada mal, eh. Nada mal ese ataque. Ojo al shell bizcocho, eh. Sinceramente no esperaba ver un dragón eléctrico. Pero pues bueno. Es lo que hay. A ver por acá. Me gasta flechas ya. Y es que no entiendo ese afán de gastar flechas cuando lo más correcto sería guardarlas para cuando te vaya el barril. O los barriles en su defecto. No, 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 no. Chicos, esto es una vacunada bestial. Mira nada más. Doble barril y nos vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Esta manita un bailecito chingón. Bailecito perrón. Bailecito del mini P.E.K.K.A. Qué buenas partidas sacamos el día de hoy. Y siento que este video fue bastante rápido. Fue muy ágil, muy fluido. La jugabilidad, como ya les había comentado, es muy sencilla. El mazo es bastante interesante. Y yo les muestro las tres victorias consecutivas para que lo vean y digan. ¡Eh, Shalvis, que seguro me perdiste, no sé qué! No, 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 no. Aparte de que hoy quería hacer un video sin cortes. Hoy quería hacer un video así, tranquilito, un poquito más relajado. Ya que me han dicho que este tipo de mecánicas en los videos les gustan mucho. Entonces dije, ¿por qué no? Tiene mucho que no lo hacemos así. Entonces, por acá, mazo de montapuercos, mazo de montapuercos. Solamente que eran muy distintos el uno del otro. Y por acá, pues casi, casi se parece al Shelvirek. Es bastante similar. Peca, puercos reales, electrocutadores. Solamente que yo no llevo terremoto. Yo lo que llevo es bola de fuego o veneno, ya que me da un poquito más de solidez a la hora de atacar. Me puedo quitar muchísimos obstáculos defensivos que planten mis oponentes. Flechas yo creo que está bien para los mazos del tipo Spellbait. Pero el dragón eléctrico encarece demasiado el mazo. Chequen por acá. 4.1. Si fuese 3.9 como el Shelvidek estaría más acorde a la jugabilidad porque te permitiría rotar con una mayor facilidad, mejor dicho. Pero bueno, bueno, bueno. Aquí estamos para hablar de este Lockbait contundente y aplastante Lockbait, mejor dicho, con espejo. Es una especie de Lockbait spam. Yo creo que así lo vamos a denominar. Chicos, si les gustó el video, si les gustó el mazo, si disfrutaron las partidas, les pido de favor que me apoyen regalándome un buen like, suscribiéndose al canal y así mismo también activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.